Muchas gracias. Buenos días, son las 12 de la noche con 15 minutos y estamos entrando a la oficina del gobernador del estado que será la oficina de todos ustedes a partir del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme traído hasta ese lugar. Les voy a cumplir. Gracias. Hoy Veracruz tiene un gobernador, un auténtico gobernador, un hombre que va a luchar por el interés de los veracruzanos, que va a luchar con toda firmeza, con todo interés, con todo el valor. Veracruz lo merece. Veracruz mereció un cambio desde hace muchos años. Hoy logramos el cambio y este cambio será para bien de Veracruz. Los dejo. Tengo aquí juntos una reunión para ver cómo está el estado, cómo se encuentra en materia de seguridad. Nos vemos mañana en Palacio Legislativo y en la Plaza Leroy. Buenas noches.